Supervisor de seis, ha sido rápida de seis Pero yo te dije que yo estaba en el estudio Pero y esto es el estudio Pero hay que buscar la lógica Este es el estudio, este es la calle Es la calle, pero el carro no está parqueado Ellos vinieron a ver carro ¿Cómo vinieron a ver carro y estaban toditos metidos ahí adentro? Déjame decirte algo Supervisor de seis, ha sido rápida de seis Ya hablando con el policial Un momento, pero déjame llamar a Frank ¿A quién tú le estás tirando ahí? ¿Al supervisor de seis? ¿Al supervisor de aquí? ¿De los fracos? Sí Dame un momento Que yo no sé por cómo usted ve Porque tú no debiste decir que él está bien atando un toque de guerra Porque él no lo está bien atando Mira, es el comandante, man Claro que lo está bien atando Es el comandante Frank Y que es como hermano mío Si yo te digo, habla conmigo Que están entendiendo en mí Tú tienes el deber tuyo, habla conmigo Porque yo soy una figura pública Ustedes lo saben Y si yo le estoy diciendo Que ellos están en mi estudio Está hablando Hermano mío, ¿cómo tú estás? 911, ha sido rápida de seis Hay una situación aquí frente al estudio mío ¿Tú estás hablando con Francisco? ¿Hacía en el bar? Sí, sí 911 Pues eso es en el NERCEL Dígame qué está pasando por ahí La zona La zona, la zona La zona Diga, comando Ya yo tiré todo eso por la radio, comando Ya vienen, hasta vienen gente para acá, de policía Y tú le vas a hacer un show Tú le vas a hacer un show Al Tos y Crow No, porque No, es que No, es que no No es a él Es a él Es a él Es un invitado hermano mío Esa gente está en mi estudio Dígame Dígame Si alguien se sale y habla Y la mayoría tienen su permiso Ya No pueden que banquear un escándalo por la radio Por la red Por una tontería No, déjalo tranquilo Porque se puede manejar ahí con ustedes Está bien, comando Vamos a ver cómo resolvemos esto aquí Usted un fresco 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 9-1-1 Hacía un rápido sale 9-2-1 Me gustaría saber dónde vienen las unidades No, 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 no Ustedes saben que me llaman yo vengo ¿Para quién es la gocedera por la radio? Dígame ¿Para qué está con la gocedera por la radio? ¿Cuál gocedera? Bocedo por la radio número uno Tú me dices a mí Tú me llamaste por la flota Y digo voy al lugar copiado ¿Para qué tiene que estar tirando el número uno? Pues estoy tirando por la flota Usted un fresco Rápido nuevamente Sí, están grabando el estudio Ahí tienen un permiso Déjame verificar el permiso Es un proceso como de poder Ya, ya, ya Ya el oficial está hablando Vayan para allá Por el oficial